Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos acá en la transmisión de lo que será el plenario legislativo de esta tarde. Conmigo el diputado Gerardo Vargas del Frente Amplio, con quien vamos a conversar sobre un proyecto de ley que ya está listo para ser aprobado en la Asamblea Legislativa en el plenario el día de mañana. Es el que evita el contrabando a nivel nacional, pero tiene una piedra en el zapato que vamos a analizar con don Gerardo. Muy buenas tardes, don Gerardo. Buenas tardes, un saludo para usted y para los televidentes. Siempre es un agrado estar en este canal. Mire, el contrabando es un problema nacional. Se habla de que aquí viene contrabando de frijoles, que viene contrabando de carne, que viene contrabando de licores, que viene contrabando de ropa, que viene contrabando de llantas, de todo tipo de contrabando. Hay dos proyectos de contrabando que están en la Asamblea Legislativa. Uno se aprobó en la Comisión de Hacendarios, de la cual yo soy parte, ya está en el plenario para ser votado, y otro que se dio en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que también es muy importante. Ambos proyectos son claves para este país. El gobierno ha convocado esos proyectos a este periodo de sesiones extraordinarias, y hay un proyecto que prácticamente ya estaba listo para ser votado. Sin embargo, a última hora nos llevamos la sorpresa de que le incluyeron una moción que no tiene nada que ver con el proyecto. La moción que le incluyeron fue para que se pueda vender cigarrillos en cajetillas de 10 unidades. Esa es la única moción, para que se permita vender cigarrillos en cajetillas de 10 unidades. Esa es cuestión que está ahorita prohibida. Exactamente, ahorita está prohibido. Ahorita solamente en cajetillas de 20 cigarrillos. Nosotros hemos dicho en el Frente Amplio que es una lástima que el gobierno vaya a perder ese proyecto, porque el proyecto cuenta con unanimidad para ser votado. Sin embargo, al introducirle esa moción, el Frente Amplio ha sido claro. Primero, si se mantiene esa moción, el Frente Amplio no va a apoyar ese proyecto, porque nosotros no vamos a dar los votos para que en este país se vendan cigarrillos en cajetillas de 10 unidades. ¿Por qué motivo? Primero, porque eso es afectar la salud pública, eso es afectar la salud del pueblo costarricense. Segundo, eso es promover un vicio como el cigarro, que es tan maligno, que tanto daño hace en menores de edad. También, que les hace muy fácil llegar a comprar una cajetilla de 10 unidades. Y en tercero, porque bueno, no es válido que a un proyecto que ya está totalmente encaminado, en último momento, se le incluya una moción. Así es que la propuesta nuestra es muy clara. La propuesta es que eliminemos esa moción de la cajetilla de cigarrillos de 10 unidades y que votemos el proyecto. El Frente Amplio está totalmente de acuerdo en los dos proyectos de contrabando. El que se aprobó en Hacendarios y el que se aprobó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Pero si al gobierno le interesa el proyecto, el gobierno tiene que hacer el trabajo para que el proyecto sea aprobado. Porque recordemos que en el mes de agosto es el Poder Ejecutivo el que convoca los proyectos. Entonces, si al gobierno le interesa el proyecto, que el gobierno trabaje como debe hacerlo, el Ministerio de la Presidencia trabaje como debe hacerlo, para que esa moción sea rechazada y inmediatamente prosigamos en la aprobación del proyecto. Don Gerardo, los proponentes de esa moción y los que la defienden aseguran que sería también para ayudar al contrabando a nivel nacional en lo que respecta a cajetillas de cigarrillos. Es un argumento falso. No se ayuda al contrabando con eso. Todo lo contrario. Eso facilita el contrabando de cigarrillos. Porque es más fácil vender cajetillas de 10 unidades que de 20 unidades. Y así lo ha dicho la Red Nacional de Antitabaco. Ayer precisamente tuvimos una conferencia de prensa aquí en este lugar donde estamos, con la Red Nacional de Antitabaco, donde ellos dan prueba clara de que esa moción más bien perjudica el proyecto. Y por eso nosotros insistimos de que hay que desechar esa moción y continuar con el proyecto de contrabando. Aquí lo importante es combatir el contrabando. ¿Por qué? Porque el contrabando que tenemos en este país está arruinando miles de comercios a nivel nacional. Está arruinando pulperías. Está arruinando supermercados. Está arruinando minisúper. Está arruinando tiendas. Está arruinando gente que vende repuestos para carros. Es decir, el contrabando tiene una gran ruina nacional. ¿Por qué? Porque se están llegando productos muy baratos sin pagar ningún impuesto. Don Gerardo, y sobre el particular, para eliminar o mantener la moción, ¿han estado ustedes los jefes de fracción en conversaciones o en los partidos políticos? Bueno, nosotros como diputados de Frente Amplio hemos estado trabajando intensamente con los demás diputados tratando de hacerles ver la importancia de que esa moción sea rechazada, de que no se apruebe, de que dejemos el proyecto tal y como estaba, solo para combatir el contrabando. Y esperamos que nuestra voz sea escuchada, que la voz de Frente Amplio sea escuchada, porque nuestro interés es seguir protegiendo la salud del pueblo costarricense y seguir protegiendo la niñez y la juventud de este país. ¿Estará ya mañana en agenda para ser tramitado y ver esta situación que se está dando con el expediente? Entiendo que sí, entiendo que el Poder Ejecutivo lo va a mantener y que lo va a convocar para el día de mañana y yo espero que mañana pueda aprobarse el proyecto sin esa moción. Concretamente el expediente que tiene, ¿vienen sanciones? ¿Qué tipo de iniciativa es? El proyecto lo que contempla es una serie de sanciones para personas que hacen contrabando en este país, de acuerdo al monto de lo que se trae, también contempla años de cárcel, etc., para las personas que hacen contrabando. Si nosotros lográramos aprobar ese proyecto, le aseguro que los que contrabandean aquí lo van a pensar más. ¿Por qué? Porque pueden verse en la cárcel en cualquier momento. Muchísimas gracias don Gerardo Vargas del Frente Amplio, quien nos ampliaba sobre un proyecto de ley que mañana estará conociéndose y que ha estado en boga en los medios de comunicación con respecto al tabaco. Continúen con nosotros, se queda para ver lo que va a pasar en la sesión de plenario legislativo de esta tarde.